¿Qué te dijo tu esposa que siempre se ha mantenido al margen de este escándalo? ¿Y tú la has tratado de cuidar siempre? Pues mira, yo creo que, gracias a Dios, tengo una mujer inteligente que no le gusta todo este rollo. Se ríe y se divierte, porque pues ella conoce la verdad y ella sabe cómo está toda la onda. Giselle nunca, nunca, nunca ha tratado de mantener a los hijos o mantenerme a mí alejado de nadie. Porque si fuera así, pues no estuvieran hablando con ustedes. Entonces, ella dice, tú sale y tengo que decir, no sé qué más haya dicho Mayeli, pero la verdad es que Giselle siempre ha estado al 100% con los hijos. Esto puedo comentar, ¿no? ¿Qué mensaje le mandaste con ella? Yo no le puedo mandar ningún mensaje a ella, o sea, porque no sé qué mentalidad trae. Entonces, no quiero arruinarle su promoción tampoco. Entonces, prefiero yo mantenerme callado y decir, ¿sabes qué? Hay que seguir adelante, ¿no? ¿El grupo publicitario es lo que yo? ¿El grupo publicitario detrás de todo esto? Ya ves que hace cinco años hicieron lo mismo, hace tres años hicieron lo mismo, hace dos años hicieron lo mismo. Entonces, ya es una, ya es una carrerita, ¿no?, que llevan. Entonces, hay que, pues yo, yo como hombre, como caballero, pues me tengo que aguantar. No, no me queda, no me queda de otra más que cuidar la mentalidad de mis hijos, cuidar a mi mujer. Y ella que siga adelante, pues qué bueno, ¿no? ¿Ya hablaste con ella? ¿Ya hablaste con ella? ¿Habría la opción de hablar con ella? No, pues es que no, no, no hay forma cómo hablar, pues, o sea. ¿Por qué ella decía que ella tenía una buena relación y comunicación? Por eso te pregunto. Bueno, pues, yo te he enseñado las llamadas, no ha entrado una llamada en hace años, entonces. ¿Y el grupo? Yo qué te puedo decir, ¿no? Yo no te puedo decir nada, pues, o sea, yo, como te digo, mis hijos, Giselle y yo, sabemos la verdad, sabemos cómo está toda la onda y por eso no nos mueve nada, ¿no? O sea. Me dijeron, me dijeron que salió una canción, ¿no? Que es, este, parece que es de Lalo Cruz, Lalo Cruz. No, pero que tú se la dedicaste tú. ¿Tú la habías dedicado? Pues, mira, yo soy cantante, yo le dedico la canción a todos, a las reporteras, les dediqué la tóxica, este, a todas las mujeres que he convivido, que he tenido, les he cantado canciones, este, ya, fíjate que es buena idea sacar todas las canciones, volverlas a grabar y empezar a dedicar los nombres a las mujeres que le dediqué canciones, ya, no, no, no más a ella, entonces, este. Oye, no, no, pero esa canción, pero esa canción, sí es una canción de Lalo Cruz, es un artista de Juan Rivera, de Mi Carnal, y la verdad, la canción que ella puso también es, más ser dueño de mi hermano, entonces, yo, ¿qué te puedo decir? O sea, canciones que te digo, grabé hace cinco o seis años, hace siete años, entonces, ¿qué te puedo decir?